Preparados los artistas en el escenario, preparados las cámaras de producciones Wally, nos vamos en Torrente de Gallinos, tiempo, lamento. Torrente de Gallinos, tiempo de lamento. Bueno, importante el momento es para escuchar el tema que ha preparado en esta ocasión. Directamente desde las tierras de Colón, en la Costa Riva, donde reside actualmente. Allá donde está su morada, el torero cantor. Cantor, Olen, por la izquierda, Olen, por la derecha, Euclides. Gracias, colega. Oye, ¿dónde está Rubén? Oye, Rubén, me di papagate. Ahí viene. Ahí viene ligero. Parvaila. Chimino. Oye, está Chimino. Oye, ese hombre grande no se ve entre la gente. Agua. ¿Lo ven? ¿Usted estaba pensando que ese síguro se lo iban a pagar nunca? Me fui al carro a rezar en el nombre de Jesús. Este señor se apiade y me pague. ¿Se da cuenta, Chimino? Bueno, así son mis amigos, mis amistades. Yo los quiero, de corazón. Yo vi cuando me dio la mano la cantera de la jefa. Chas. Pa, pa. Chas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fiesta de Iri y la Comadre! ¡13 de mayo! ¡Gracias! Se le informa a Calito Saavedra que las apuestas no son de 10 dólares son de 200 dólares para arriba así que vaya buscando mesa y si no que hable con Chivino que cambió el cheque fue ayer oiga la muchacha bella mi vida yo si la quiero ay, 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 ay la marea Gonzalito González Amiga Urriola Urriola, Urriola, vamos a ir siempre me equivoco ahí 17 de junio Barrillada Ortega mañana en la Génesis Antordido y abrumado por la fiebre de los celos triste miraba hacia el cielo un hombre desamparado su corazón trescosado por una pena de amor sin fuerzas y sin valor para enfrentarse a la vida se refugió en la bebida para calmar su dolor ay, hombre Santa Rosa número uno de Campinas allá estaremos yo primero su actividad y ay, hombre y el lunes en la Valencia de París yo primero mañana mañana los ocho estaré en la Valencia de París mañana mañana me voy contigo y el mundo no te una mía si me dan un trago me lo beberé si la bebo a ella yo la besaré si me dan un trago me lo beberé si la bebo a ella yo la besaré si no me quieres mujer lloro si no me das tu querer lloro si no me quieres mujer lloro si no me das tu querer yo no sufro por amor compadre yo no sufro por amor ni tampoco bebo un trago lo que en estas cosas hago es buscarme otra mejor para calmar mi dolor en el momento preciso solo eso le garantizo la mujer que me dejó y si ella se marchó fue porque nunca me quiso yo no sufro por amor ¡Aula! 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 ¡Oye, Bebí, no! ¡Aula! 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 ¡No! ¡Aula! Permiso, hermano, para ver si un whiter ahí me trae una botella de agua. Estoy muriéndose. Agua, que no te fría, por favor. Eso se calentó ya. Está vacía. Esa es una manera de recorrer agua inteligentemente. ¡Ay, barbaridad, señor! ¡Qué suceso! ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 ¿Y P 23? ¿Nebankí? ¡Ay, marita mía! ¡Ay, marita mía! ¡Ay, marita mía! ¡Date a beber el sediento! ¡Ajá! Yo no sé Rubén, usted pide agua caliente, yo bebo agua fría. ¿Por qué será? Usted está curado, usted está curado. Yo no, yo no. Yo estoy a los seis meses. Yo no sé Rubén, usted pide agua caliente, yo bebo agua fría. ¿Por qué será? Yo no sé Rubén, usted pide agua caliente, yo bebo agua fría. ¿Por qué será? Oh, 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 oh. Ay, por qué será? Jara, nara, jara, nara, jara, nara. Ando cantando en el mundo a llorar Busca en Dios ganar Porque la mujer se hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer Ando cantando en el mundo a llorar Porque la mujer se hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer Borracho en una cantina Y tomando amargamente Quiere borrar de su mente El dolor que lo asesina Pero esta traición termina Con la esperanza y la fe Recordándose después Que se dejó de tomar A ver si logra olvidar A la ingranda que se fue ¡Ahí está, muchachos! ¡Vámonos, sufre! ¡Ahí hay una guitarra! Que no le pase eso a Marcelino Moreno Que va a pegar la penitencia mañana Ahí en Estalaya Ahí está, como ves ¡Ahí está, muchachos! A la montuna mía y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo y el mundo es una mía Que rieguen flores en mi chuca Que rieguen flores en mi chuca Que rieguen flores en mi chuca Para que beber campante Refugiarme en la botella Y por qué llorar por ella si mujeres hay bastante Mejor me he visto elegante, mejor me he visto elegante Si ella se fue hoy de mí, la mala suerte es así Desempeñando el papel y que otro llore por él Yo nunca lloro por ti Oye Chimino, yo me siento preocupado porque Rubén tiene la contadera de los CDs No sé por qué será Ya la huella nos cuenta, nos contamos cinco veces en este torrente No sé por qué me están coincidiendo las cuentas Mientras que fui al carro y vine y yo sé que ahí pasó algo Hay un humano negra Le roban los huevos, le roban los huevos Le roban los huevos Le roban los huevos Le roban los huevos, le roban los huevos Le roban los huevos, le roban los huevos Le roban los huevos, le roban los huevos Que me voy con ella, guitarrita, guitarrita, sueño Le roban los huevos, le roban los huevos 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 Carrapeaba en un pañuelo, carrapeaba en un pañuelo, su larga nalí limpiaba, mientras tanto me escuchaba las palabras de consuelo. Cuanto mi daño desvelo, aquella recopilación de los tiempos de atención, que presenció como esposo, recuerdo es muy doloroso, que vive en su corazón. Vaya sacando 3 dólares, que voy a meterle un CD de una, antes que la cuenta no me salga. ¿Cuándo será 8 de julio? Ahí está Gerardeno. ¿Y cuánto será 15? 8 días después. Tiene que ganar el peón, Gerardino. Rimo, don Pico Ramos. La caba para mentir, ahora sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 maré. Ay, maré, 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 maré. Maré, 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 maré. No te acuerdas de una brasa, préstame tu claridad A mi novia que se va, ya me duele la cabeza De los fuertes puñetazos, ando en busca de una hebra Y ninguna me ha hecho caso, ya me duele la cabeza De los fuertes puñetazos, ando buscando una hebra Y ninguna me ha hecho caso Llega un amigo, entre tanto Explicándole enseguida, tú crees que con la bebida Vas a sanar tu quebranto, nada remedias con llanto Nada remedias bebiendo, tú tan solo estás haciendo Que crezca más tu dolor, si embriagado de licor Su nombre va arrepidiendo ¡Guitarras! 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 No me da cuenta ¡Ahí hay otra de guitarra! ¡Oiga la brisita buena! Oiga la montura mía Y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo Montura de mis amores Me siento muy triste Porque me dijiste Que ya nuestro amor Se va a terminar Tú sabes que yo Te sigo queriendo Regresa mi amor Se atorándola Muy dentro de mí Porque sin tu amor No puedo vivir Muchachita linda Me vas a matar Si tú no regresas Me pongo en mirada ¡Ale, hombre, guitarra! Oprime esa guitarra Sáquenle jugo Sáquenle jugo, compadre ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Sáquenle jugo Todo aquel que anda de noche Arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma Y va ocultando una pena Y va ocultando una pena Debiéramos de llorar Yo me puse a meditar Yo me puse a meditar Yo me puse a meditar Se fue la cholita mía Ya se acabó esa alegría Mejor dicho La exquisita Pa' que llora esa cholita Que no es ni familia mía Hombre, amigo, tito Usted que estaba memorizando Ahí tuvo que ir a buscar la agenda 5 de agosto Si Dios quiere Y el 2 de diciembre La fiesta de Cucuyo Tamayo 2 de diciembre Usted y Yasmín Muñoz Y en la noche El Chico Impact Para Barbellos Rojas 2 de diciembre Fiesta de Cucuyo Tamayo Arriga Arixel En Nuevo Paraíso de Capira ¡Ay, amén! ¡Qué pereza! 2 de diciembre Si Dios quiere Ay, que siempre florece en mi toma La riegue con agua al bien Que toque con agua en la copia Para que goce la gente Ay, que siempre florece en mi toma La riegue con agua al bien Que toque con agua en la copia Para que goce la gente Ahí va Si no, que lo diga Ay, ay, ay ¡Ay, amén! ¿Qué le puedo decir, Chimino? ¿Qué le puedo decir? Déjame eso a mí Déjame eso a mí Que yo te haré feliz Que yo te haré feliz ¿Te diste cuenta? Producciones Guari Usted tiene que decir ¡Ay, hombre! Así que pase, Madre Morales Deje, 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 deje Deje la hembra quieta Ahí en Colón Tiene que estar con Su marido Giorgio Bando El intocable Elvis Samaniego Ahora le corresponde a ustedes Maestros Háganle cosquillita ahí, Elvis Elvis Samaniego Háganle cosquillita En la cinturita Deje, deje, deje Producciones Guari Producciones Guari Tiene que estar con Vamos a regalar un aplauso A los artistas, por favor Un aplauso Para los artistas En el escenario Vaya manera